...eso demuestra la incapacidad de este joven, familia de los Trujillos, que eso no le quita el derecho a que él pueda participar políticamente. Ahora bien, ¿cómo tú puedes demostrarle a una sociedad y enrostrarle que la política se ejerce a través del clientelismo y de la compra de conciencia? Porque tú no vas a anunciarle al país que tú tienes esa cantidad de dinero, no es más que para comprar conciencia. Tú no vas a un proceso electoral transparente, a un proceso electoral limpio, a un proceso electoral consciente donde tu propuesta para conquistar el voto sean propuestas ciudadanas, propuestas de beneficio a la sociedad. No, no es más que una inversión para luego recuperar el triple de ese dinero que él va a invertir en la campaña electoral. Por eso yo no le tengo simpatía a esa persona, a ese ciudadano, porque entiendo que es uno más del montón, que lo que tiene aspiraciones no es más que para sumar su fortuna o para aumentar su fortuna, que por demás, fortuna que fueron creadas con nuestro sacrificio, con personas que murieron en el gobierno de su abuelo, de Rafael Línea Trujillo, que se llevaron del banco de reserva, la reserva en oro, su tío Ramfi, y que nosotros no podemos estar diluidos, distraídos, en una persona que por demás demuestra su incapacidad para manejar los destinos de la República Dominicana. Yo creo que aquí hay personas valiosas, lo que pasa es que los dominicanos no estamos detenidos a visualizar cuáles son las personas que en realidad quieren aportar a esta sociedad. Estamos concentrados en lo mismo y en las mismas personas que le han hecho mucho daño a esta sociedad y que han llevado a la República Dominicana a creer que la única oportunidad para llegar a ser exitosos es teniendo recursos y recursos mal habidos a través de la política. Yo creo que la República Dominicana debe cambiar, y debe cambiar primero el pensamiento de los ciudadanos. Debemos enfocarnos en los problemas que agobian a los ciudadanos, la delincuencia, señores. Yo no puedo estar pensando en Ramfi, donde una mujer que trabaja en Bávaro no puede salir de Villacerro. Yo no puedo estar pensando en Ramfi, donde aquí no hay agua ni siquiera para bañarse. Yo no puedo estar pensando en Ramfi, donde aquí los barrios están oscuros. Yo no puedo estar pensando en Ramfi, donde la corrupción se roba el dinero a la salud, el dinero a la oportunidad de los jóvenes. Yo creo que Ramfi no es más que una distracción para envolvernos en esa telaraña de la confusión de los problemas, y nosotros entonces olvidarnos los problemas que agobian a la sociedad dominicana. Nosotros mismos los periodistas tenemos que estar claros, que estamos inmenso en la peligrosidad de este trabajo, que es peligroso por demás, que nuestra vida siempre corre peligro. Y nosotros no podemos estar también llevándonos de un sonido rancio, raro de que Ramfi, donde nosotros tenemos problemas también como comunicadores, porque nuestra vida siempre está en peligro. Yo creo que lo que nosotros debemos hacer es concentrarnos en los problemas que agobian a nuestra gente, y no concentrarnos en una persona que lo único que persigue es aumentar su fortuna cuando dice que tiene cantidad de dinero para aspirar políticamente. ¿Cuál es su opinión sobre el caso de Choli? Mira, en el día de ayer yo no estaba en la ciudad. Yo me llamó el coronel, el coronel entiende que yo podía mediar en esa situación. Yo, vía telefónica, hablé con León T. Torres, le dije que qué podíamos hacer para que él saliera de la basílica. Él me dijo a mí, León T. Torres, de que la única solución era que si una comisión se comprometía públicamente a ir ante el Procurador General de la República, él se desencadenaba. Ese fue el ofrecimiento que me hizo. Yo le comuniqué al coronel, me hubiese gustado estar presente, pero lo tuve que hacer vía comunicación. Lo que Choli me había solicitado y le dije que estaría dispuesto a participar en cualquier reunión con el Procurador con la finalidad de resolver ese problema. Pero a mí lo que me molesta es que cómo es posible que un problema de particular, de grupo, perjudique a la sociedad altagraciana. La basílica no solamente la podemos ver como un instrumento religioso, eso no es cierto. La basílica es nuestra catedral. Es lo que representa el concepto ciudad. Donde está la basílica está la ciudad. Lo que pasa es que mucha gente no está interpretando eso. Y los mismos evangélicos están totalmente desconceptualizados. No manejan el concepto basílica catedral. Y piensan que la ven como una estatua a la Virgen, como una cosa de credo. No, tenemos que verla como un concepto de ciudad y hay que proteger nuestra basílica. Por lo que nosotros le pedimos a Choli que reflexione antes que ese problema, lo que hay que resolverlo es la justicia. Y estamos dispuestos a ir ante el Procurador. De hecho, lo acabamos de visitar. Está en salud. Entonces usted piensa que estuvo bien, que él se encadenaba. Es que en el mundo se han hecho este tipo de protestas. No es la primera vez que en iglesias... Señores, en los gobiernos dictatoriales, la gente se alojaba en la iglesia porque las iglesias son embajadas. Son embajadas, son refugios. Lo que pasa es que eso lo vemos como algo. Yo quisiera encadenarme en la basílica para protestar por el agua. Yo quisiera amarrarme, colgarme en la basílica para protestar sobre la inseguridad ciudadana. Yo quisiera colgarme en la basílica para protestar sobre el tema de los barrios, que intervengan los barrios, que intervengan los barrios de la luz. Da pena y vergüenza como el güey. Yo quisiera encadenarme en la basílica para que no haya basura en los barrios, o sea, para que las autoridades funcionen, porque las basílicas son refugios. Ahora, no refugios para luchar por beneficios personales, de grupo, sino para luchar por beneficios colectivos. Para eso yo estaría dispuesto a amarrarme, colgarme, lo que sea, por los beneficios de esta sociedad. Gracias, hermano. Gracias a ustedes.